La patria sabe a atole de maíz morado. La diversidad de maíces que cultivamos nos ha permitido también generar una diversidad de platillos que tienen como base el maíz y que han sido pues muy muy reconocidos, ¿verdad? ¿Qué podemos señalar de esta gastronomía tan diversa que tenemos en Ixtenco? Pues es el atole de maíz morado, una bebida ceremonial, una bebida ritual. Yo desde que recuerdo cuando vivía con mi abuela, ella me platicaba que el atole pues lo hacían ya sus abuelos. Los alascaltecas debemos sentirnos muy orgullosos porque tenemos alma, corazón y rostro de maíz. Yo me siento orgullosa de conservar nuestra cocina tradicional. Por nuestro origen, por nuestras raíces, por nuestras tradiciones. Y nuestros sabores, Tlaxcala sí existe. Tlaxcala es mucho México. Tlaxcala. Tlaxcala.